hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo aquí comenzamos un día más este día realmente que a todo este es un día igual que todos los días anteriores es todos los días es así levantándose temprano uno con sueños se levanta pero como dijera por ahí la vida aquí en estados unidos en nueva york es realmente un poquito difícil porque uno tiene que madrugar tiene que levantarse temprano para llegar temprano al trabajo y aparte de eso también yo creo que es la rutina ya aunque uno tenga sueño pero realmente si tiene que levantar pero mira ahorita es temprano pero ahorita vamos al trabajo ahorita veremos a ver cómo nos va y acompáñenme con este vídeo y bienvenidos y gracias por suscribirse y gracias por realmente ver a los vídeos siempre cada semana y veremos a ver cómo nos va este día acompáñenos y aquí comenzamos el vídeo bueno amigos bienvenidos de regreso a este vídeo que había comenzado desde la mañana la verdad todo este día ha sido un día muy bastante muy difícil del trabajo yo creo que muchas personas no no sé quizá en otro país no tienen la misma como les diría yo el mismo la misma rutina de todos los días como normalmente se hace aquí en este país norteamérica digo yo en general porque yo creo que no solo aquí en nueva york se trabaja de esa manera yo creo que en todos lados de este de este país aquí o quizá en otro lugar del mundo porque ustedes saben que el vivir aquí no es nada gratis todo es dinero 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 que vi les rente y todo pero al mismo tiempo yo creo que estamos bendecidos de estar en este lugar y honestamente como les dije desde la mañana al principio de este vídeo es así como es el día al día del día el día a día de trabajos aquí si realmente tienes suerte entonces tienes el trabajo de seis días un día de descanso pero la verdad ese día no alcanza para nada honestamente ya que uno está todos los días fuera de casa y esas cosas y entonces cuando le dan el día de descanso bueno normalmente no alcanza para nada porque te das cuenta ya se acabó el día te levantas ponle que te levantas un poquito tarde ponle a las 10 a las 9 de la mañana te levantas mientras te despiertas bien un cafecito y toda la cosa ya te diste cuenta que ya para limpiar la casa ya se fue medio día que tienes que ir a lavar la ropa que esto que el otro honestamente aquí yo creo que hay muchos lugares que realmente hay personas que no tienen esa mentalidad de que pueda hacer todo a la manera porque pero aquí honestamente si vives aquí en este país tienes que hacerlo todo porque si no lo haces nadie lo va a hacer por ti por eso digo yo somos afortunados y al mismo tiempo los que no conocen este lugar yo creo que realmente se llevará una gran sorpresa cuando hablan de Estados Unidos, que hablan de Nueva York que hablan de Jersey, que hablan de Connecticut, que hablan de Miami, que hablan de Las Vegas o no sé en cualquier parte de este país, todo el mundo hablarán que es una maravilla ya, que hay mucho dinero la verdad que si hay, en esta parte si hay de todo, hay comida, hay ropa, hay todo lo que tú puedas querer lo puedes conseguir con esfuerzo y dedicación a las cosas yo creo que si, estas cosas si se logran todo lo que uno se proponga pero al mismo tiempo honestamente también es un desgaste de lo que también hace uno aquí día a día en los trabajos o esas cosas porque al momento de uno ir a trabajar todos los días, bueno, se hace rutina la verdad si se hace rutina porque yo honestamente siento que desde que llegué aquí también siempre me ha gustado trabajar y al mismo momento también entonces él estaba echando más ganas, llegando, pero ya sin que tú te das cuenta no es que tú seas un adicto al trabajo, simplemente que ya forma parte de tu día a día, ya forma parte de todo lo que tú realices aquí honestamente estás más enfocado en el trabajo que otras cosas porque a pesar, yo grabo videos aquí ustedes saben que yo no me gusta entretenerlos, decirle cosas a ustedes que quizá ustedes no conozcan los que viven en otro lugar pero al mismo tiempo no me da mucho tiempo de estar grabando porque trabajo, hay veces que realmente hay veces que yo trabajo más de, bueno no todos los días también, pero hay un día a la semana que trabajo 16 horas al día y entonces esas 16 horas la mayor parte me la pasa en el trabajo y a veces lo dice de broma, pero al final de todo este, de toda esta historia, de todas estas cosas que hacemos aquí vivimos más en el trabajo que en la casa y esa es una realidad de todos lados porque hay gente que no se lo han imaginado eso, quizá digan, no me iré a ese lugar porque quiero ganar el dólar, quiero ganar el dólar si puedes hacerlo, la verdad este lugar es bienvenido para todo el mundo, yo creo que este es un país que le pertenece a todos dijera Jona, yo creo que si Dios nos deja venir, ya está hecho pues, nadie puede decir que no venga al final del día, yo creo que todo el mundo tiene su necesidad, uno tiene que hacer sus cosas y todo el mundo es bienvenido, pero cuando llega aquí hay gente que realmente tienen otra imaginación sobre este lugar pero cuando se dan cuenta de que llegan aquí se lleva la sorpresa muy grande porque hay momentos que si se trabaja bastante y bastante, cuando digo bastante es bastante y entonces, bueno, dependiendo de cada persona que yo comparto, la verdad estoy feliz, tengo un trabajo, estoy bien ahí ustedes ya, los videos anteriores han visto que en lo que trabajo y la verdad me siento bendecido por haberme dado esa oportunidad de trabajo, lo que tengo aquí yo creo que con esfuerzo, la verdad es que con esfuerzo no es de un año ni de dos años para conseguir lo que realmente uno quiera conseguir quizás no sea mucho, pero realmente yo creo que siento que me lo merezco porque he trabajado mucho por ello y entonces yo digo, creo que nos merecemos las cosas buenas honestamente, yo creo que las personas que realmente se empeñan en su trabajo le echan ganas, yo creo que se merecen, no, no solo yo, honestamente no solo yo, yo creo que muchas personas harán esas cosas también de que le echan muchas ganas a su trabajo que sean tan responsables de las cosas yo creo que a base de eso uno ya tiene que conseguir más experiencias y va a ir conociendo más cosas y uno puede lograr lo que uno se proponga honestamente aquí sí se puede es lo que les digo yo quizás ustedes no hayan tenido ni una adécdota de estos lugares o no han escuchado unas historias de estos lugares pero la verdad aquí hay bastantes cosas que uno la verdad no nos alcanzaría el tiempo de contarlo porque realmente es largo, 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 largo realmente para platicar de esto y al final del día también yo creo que lo más importante que tengamos, tenemos salud y estamos bendecidos por Dios no sabe habernos dado esta gran oportunidad para mí la verdad es un honor de estar en este lugar durante estos años que estoy aquí realmente me ha hecho crecer me ha hecho ver muchas cosas me ha hecho una persona realmente digo yo una persona que realmente ha visto muchas cosas que realmente quizás estuviera en mi país no hubiera visto esto pero como les digo yo creo que cada año nos hace más inteligentes y realmente en este país te hace ver muchas cosas realmente como que estás sin familia, estás sin padres, sin mamás, sin hermanos sin hermanas o cualquier parte de tu familia yo creo que te hace ver que hace valorar más la familia o te hace sentir como realmente cuando están en esas personas te das cuenta que los necesitas en tu vida y quizás yo no digo que sea todo el mundo pero hay personas que realmente como que no valoren ese esa cosa que tienen y que se llama familia la verdad ese no tiene valor de nada pero si estás con tu familia realmente amalos, quiérelos, dale lo que mejor que puedas ahí porque realmente cuando llegas si es que digamos gente que quiera venir acá realmente llegas aquí y te das cuenta que hace falta la familia la verdad pero también conforme el tiempo va avanzando yo por mi parte extraño a mi familia la verdad lo extraño mucho pero al mismo tiempo también me siento bendecido de estar aquí entonces lo que yo digo seamos agradecidos por todo lo que nos da la vida agarremos lo que podamos y realmente yo digo ¿por qué no? hay que ser feliz claro hay que vivir la vida no es tan bien es por estar aquí hay que trabajar, trabajar, trabajar obviamente que no hay cosas que uno tiene que hacer realmente uno dice que oh yo estoy aquí porque trabajo no, estamos aquí para vivir también nuestra vida y al mismo tiempo estamos sacando nuestra familia en adelante haciendo lo mejor que podamos porque si no vivimos el ahorita ¿cuándo vamos a vivir el hoy? entonces yo digo yo creo que no podemos dejar la felicidad no podemos dejar las cosas para mañana hay que hacerlo hoy lo que se pueda vivirlo bien trabajar y hacer las cosas realmente que uno le encanta lo que uno ama y eso es lo más importante es lo que yo siempre digo y ojalá que esto les llegue a ustedes este mensaje si no han visto mis videos por favor suscríbanse vean los canales los videos de mi hermano mi cuñada mi otro hermano realmente síguenos y acompáñenos realmente que podemos alegrarnos sus días quizá tal es un consejo quizá no seamos tan viejos de esas cosas pero realmente lo hacemos de corazón para ustedes que estén entretenidos y cualquier cosa pueden dejar sus comentarios denle su like cualquier cosa que quieran comentar comenten estamos libres aquí estoy aquí para leerles sus comentarios cualquier cosa que pueda salir de su corazón obviamente yo creo que así nada más podemos crecer como seres humanos digo yo darnos conceptos de uno al otro dar opiniones y esto es lo mejor bonito es lo que les quería decir gracias por ver este video ojalá que comenten digan ustedes que han pasado ustedes en este país como les ha ido comenten podemos intercambiar historias ustedes saben a mi también me han pasado muchas cosas quizá un día vamos a hablar de eso es lo que les quería decir ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en otro video y gracias por verlo bye